buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel amigos tenemos que decir que Ana María Aldón se está ahora acordando del pasado vale le vienen los fantasmas de superviviente a Ana María Aldón y es que Ana María Aldón para que su entrevista tenga ese chin ese feeling ese que la gente le lo llame la atención que tiene que hacer pues nada más y nada menos que seguir criticando a Rocío Flores y en este caso como sabe que el personaje a través de moda va a ser Antonio David Flores pues tiene que ir en contra de Antonio David Flores y resulta que ha dicho que Antonio David Flores cuando vinieron de superviviente llegaron a la final le habló muy mal le habló muy mal incluso le hizo gestos con la manita como diciendo ven ven para que te voy a leer la cartilla según ella dice que todo eso que querían vender de que se llevaba muy bien de que era una familia idílica tía sobrina y ella que todo eso es mentira porque ella dice que no sabe ni tan siquiera dónde vivía Rocío Flores unas declaraciones que nos han parecido pues ya cuanto más odiosas porque lo único que está buscando esta mujer que ya su superviviente ya hace tiempo que pasó lo único que está buscando es eso sobrevivir se está buscando una nueva superviviente ella misma intentar así sacar el rollo sacar el embrollo luego de ir a que no tiene ganas de problemas que no tiene ganas de nombrar entonces qué pasa tanto que no quieres que una porque dijo Rocío Flores solamente que Ortega Cano era una buenísima persona solamente por eso todo el enrollo que le has metido que incluso te has puesto a hablar de ello en una exclusiva tú que tanto dices que no habla Ana María verdaderamente queremos decir que para nosotros esta semana Ana María ha perdido mucho no ha perdido muchísimo y es que nosotros vamos a decir así para nosotros lo que estás haciendo es una operación sobreviviré porque esa es nuestra opinión pero aquí en Chony Channel nuestra opinión vale sí 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 pero la tuya vale siempre muchísimo más porque vuestras opiniones siempre tan educadas siempre tan acertadas nos re que te encantan ya en Chony Channel aprovechamos pues para desearte pues eso pues un feliz fin de semana que ya enseguida se acerca pues semana santa seguro que muchos tomaréis vacaciones otros disfrutaréis a lo mejor de los tambores otros os gustará más ir a la playa cada uno como quiera y como pueda las dos cosas pero bueno lo importante siempre es disfrutar y por supuesto pues pasarlo uno lo mejor que pueda gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel tu diario rosa